Madrid es una de las ciudades del mundo con más tradición futbolística y el fútbol femenino es parte de ello. Sé que su historia acaba de empezar y a veces los comienzos son complicados pero seguro que poco a poco irá todo mucho mejor. El futuro del fútbol en Madrid es femenino. Soy Pilar García, capitana del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano situa a Madrid en el mapa de la Champions League. El 4 de noviembre de 2010 jugábamos contra el Arsenal Ladies en el estadio que entonces se llamaba Teresa Rivero. Fue muy emocionante porque salimos en autobús desde la ciudad deportiva hacia el estadio de Vallecas y la gente iba por las calles con las camisetas, bufandas. Era, ya te digo, la primera vez que creo que llenábamos el estadio así, una noche de Champions. Increíble, fue increíble. Mi nombre es María Isabel Rodríguez Rivero, Misa y soy portera del Real Madrid femenino. Cuando se escuchaba el himno de la Champions, se te ponían los pelos de punta y verte hoy en día pudiendo vivir esos momentos, poder estar ahí es un sueño. Ahí va el balón, sale perfectamente de puños Misa. Primera aparición de Misa en todo el partido y la verdad que como siempre la guardameta del Real Madrid muy segura bajo palo. Me acuerdo que estaba en la selección, pongo el tuit porque Asensio marca y hace así con el escudo y me acordó a la celebración que hice yo y bueno, coincidió que tenía la foto. Subí la foto con el lema de misma pasión. Se empezó a incendiar, bueno, un poco las redes con comentarios machistas. Lo borré porque no fuera más y claro, me acuesto y al día siguiente me levanto y veo toda la repercusión que ha tenido. Me acuerdo que me dijeron, oye Misa, has visto el tuit de Marco Asensio? Entro en Twitter y digo, ala, es que esto ya sí que es serio. Sobre todo lo más importante es la pasión. Al final es lo que nos mueve a todos, a todos los deportistas y en este caso en el fútbol y bueno, eso implica también el no rendirte ante ninguna dificultad y ante ningún contratiempo. Ha sido súper bonito que todo el mundo se haya volcado por un acto así y la verdad es que solo puedo agradecer que eso haya pasado porque seguramente ha sido un paso muy grande para el fútbol femenino y para las mujeres. Siempre jugar para el Real Madrid implica presión, pero también implica tener unas condiciones de trabajo muy buenas, tener detrás a una afición tan grande como la de Real Madrid y eso hay que convertirlo también en una motivación. Mi esperanza de cara para el fútbol femenino, pues bueno, espero que se sigan dando pasos hacia adelante y que la figura de la mujer al final se valore. Me llamo Fátima y juego en el equipo Dragones de Lavapiés. Casi todas las mamás llevamos a nuestros hijos a jugar y ahí surgió la idea de por qué no jugamos las mamás, que salen los niños y entran las mamás a jugar. La verdad, cuando nos ven nuestros hijos jugando, eso les hace también feliz, que mira a mamá también jugando fútbol, mira esto, nos enseña, mamá, no, pándalo por aquí, dedícame ese gol a mí, eso nos anima muchísimo, lo pasamos. Me llamo Vicky López Serrano Félix y juego en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Entré en el Madrid en Benjamín de segundo año, jugando en liga masculina en preferencia. El Perico se lleva Vicky por aceleración, se marcha Vicky, la capitana visitante, conduce en la frontal, es un dos para uno, Vicky... ¡Olé! ¡Pero qué potencia! Al ganar equipos de chicos, nos sentíamos cada vez más motivadas, porque ellos siempre se pensaban que nos iban a ganar, pero luego fuimos cogiendo más fama y ya sabían a lo que venía, a competir. ¡Ahí está Vicky! ¡Madre mía! ¡Menudo latigazo de Vicky, que se estrelló en la mismísima escuadra! Busca a Vicky, desgulgado en ataque, control orientado hacia adentro, Vicky, peligro en la frontal, Vicky para marcar... ¡El primero del partido! ¡El primero de esta gran final! Por fin creo que las jóvenes futbolistas empiezan a tener el reconocimiento que se merecen. Soy Pedro Maravia Sánchez y soy director de Fútbol Femenino de la Liga. El fútbol femenino ha cambiado de una manera absolutamente radical en todos estos tiempos. Yo creo que, de hecho, estamos hablando hasta de dos deportes incluso diferentes, ¿no? Desde unos inicios donde podríamos decir que la concepción era prácticamente de niñas jugando al fútbol, o mujeres jugando al fútbol, ¿no? de una manera aficionada o realizando un hobby, a pasar a ser actualmente una industria con un potencial de desarrollo absolutamente espectacular. Lo que yo tengo claro es que el fútbol femenino se enfrenta a una nueva era, ¿no? No solo a nivel en España, sino yo creo que estamos experimentando esta nueva era, este nuevo enfoque a nivel mundial y que en pocos años vamos a ver que el fútbol femenino va a estar en la cúspide de todo este desarrollo del deporte a nivel mundial. La tenerla se encontraba de todo esto, oratino en esta situación mvm. Y la llegada en esta situación mvm.